La Plataforma para la Falsa Enseñanza de A.B. W. Tozer, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En Judas 1.3 dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribíos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas había planeado escribir una carta de aliento, así como usted podría sentarse a escribir una carta de aliento a un amigo. Planeaba lidiar con lo que él llamó nuestra salvación común. Pero una circunstancia desagradable había surgido en la iglesia que lo obligó a escribir otro tipo de carta. Ciertos hombres se habían deslizado inadvertidos. Estos hombres vivieron vidas personales malvadas y enseñaron doctrinas contrarias a la fe cristiana. Habían sido previstos y condenados por el Señor mismo cuando estuvo en la tierra. Judas escribió para desafiar a las víctimas de estos maestros y les dijo, luchen por la verdad. No lo que habían descubierto ellos mismos, sino la verdad que les había sido entregado por revelación. A través de los siglos, una plataforma para la enseñanza falsa se ha desarrollado lentamente dentro de la iglesia evangélica. Tal es la naturaleza de este desarrollo que pocos son conscientes de lo que está sucediendo. La falsa enseñanza, la enseñanza de que las cosas son diferentes de lo que realmente son, están empezando a dar un concepto equivocado del cristianismo. Cuando hemos descubierto por revelación las cosas verdaderas, tanto físicas como espirituales, tenemos la obligación moral de reconocer esas verdades y hacer que toda enseñanza se ajuste a ella. Este es el amplio marco sobre el que debe colgar todo lo demás. Las cosas se tienen que ajustar a la verdad nos guste o no. Es nuestra responsabilidad aceptar la verdad tal y como ella es y asimismo que nuestras enseñanzas se ajusten a esa verdad. Eso es tan simple, ¿cierto? La doctrina entonces es de vital importancia porque es simplemente la enseñanza acerca de la verdad tal y como es. Vivimos en un mundo matemático y moral. Dios dirige su mundo físico con exactitud matemática. Él dirige su mundo moral con exactitud moral. La no conformidad en cualquier esfera trae un desastre seguro. La falsa enseñanza entonces es falsificar datos y hechos vitales. Por lo tanto, decir la verdad sobre las cosas es simplemente declararla y conformarnos nosotros a esa verdad. Es así con las verdades espirituales. Cuando la verdad ha sido revelada por la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es conocer esa verdad y que toda nuestra enseñanza se conforme a esa verdad. No debemos editar esa verdad, no debemos cambiarla, sino dejarlo tal y como está. Deje que un ingeniero se equivoque acerca de una posición en sus planos y si construye de acuerdo con ese concepto incorrecto, su edificio se derrumbará a su alrededor. Deje que un navegante se equivoque acerca de donde está tomando su barco y su barco chocará con un barco o una roca de arena y se romperá, perdiéndose de vista. La no conformidad con la verdad trae desastre. La magnitud del desastre depende del nivel alto o bajo de los hechos que tiene ante usted. La falsa enseñanza es la falsificación de datos sobre puntos vitales acerca de Dios, sobre nosotros, sobre el pecado y aún sobre Cristo. Primero, cualquier enseñanza falsa comienza con un concepto equivocado acerca de Dios. Nadie que tenga un concepto correcto de Dios puede equivocarse mucho en cualquier otra cosa. Todos los errores que se han cometido, todos los grandes errores fundamentales se han basado en un concepto equivocado de Dios. Los hombres no están dispuestos a dejar que Dios sea lo que Él dice que es. Ellos intentan cambiarlo, intentan corregirlo, intentan alterar su persona y hacerlo diferente de lo que Él es. Dios es. Y es mejor que aceptemos a Dios tal como Él es. Dios es y los ángeles quieren que Él sea lo que es. Dios es y los ancianos y los santos y las criaturas celestiales que están en los cielos quieren que Él sea lo que Él sea lo que Él es. Es mejor que queramos que sea lo que Él es y que nos conformemos con lo que Él es. No se puede construir una estructura duradera sobre una mala base. Una base defectuosa hará que se hunda todo el edificio, se derrumbe, se incline y se caiga, haciendo que la estructura caiga a tiempo. De todos los fundamentos, Dios es el más importante, porque Dios es Dios. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Sería un gran y amargo error que un hombre o una mujer continúen toda la vida creyendo ciertas cosas sobre Dios que no son ciertas, que ellos hayan estado toda su vida pensando que estaban hablando con el Dios del cielo y la tierra y más tarde descubrir que estaban hablando con un Dios creado a partir de su propia imaginación. Sería una calamidad trágica para el espíritu humano rezar y predicar toda su vida sobre un Dios que no era el Dios verdadero, sino un conjunto de ideas extraídas de la filosofía y la psicología y otras supersticiones humanas. Dios es lo que es y es mejor que aprendamos esto. Es mejor que conozcamos a Dios y luego que nuestras enseñanzas se ajusten a esa verdad de Dios. Si eliminamos cualquiera de los atributos de Dios, debilitamos nuestro concepto de Dios. Algunos cristianos han eliminado toda la justicia, el juicio, el odio del pecado de la naturaleza de Dios y no les queda más que un Dios blando. Otros han quitado el amor y la gracia y no les queda más que un Dios de juicio. O sea, han llevado la personalidad de Dios y no les queda más que un Dios matemático, el Dios de los científicos. Todos estos son conceptos falsos e inadecuados de Dios. Nuestro Dios es un Dios de justicia, gracia y misericordia. Si bien es un Dios de exactitud matemática, también es un Dios que podría tomar bebés en sus brazos y acariciarles la cabeza y sonreír. Él es un Dios que perdona. Por lo tanto, es mejor que hagamos del estudio de su palabra nuestro deleite en nuestras vidas para descubrir quién es Él. Y luego debemos conformar nuestros puntos de vista con la verdad de su palabra. Cualquier idea errónea de Dios seguramente nos dará una idea equivocada de nosotros mismos. ¿Podemos conocernos a nosotros mismos sólo si conocemos a Dios? Si nuestra teología es falsa, nuestra antropología, entonces también lo es. Si estamos equivocados acerca de Dios, nunca sabremos qué o por qué estamos donde estamos. Sólo podemos explicarnos a la luz de la doctrina de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida y así el hombre se convirtió en un alma viviente. La ciencia ha descubierto muchas cosas sobre Dios, pero no lo han descubierto en su contexto original. No han comenzado con Dios y han razonado acerca de su creación. Han comenzado con la creación, el mundo físico y han tratado de razonar con Dios. Pero de esa forma no se llega a encontrar a Dios. Si un hombre está equivocado acerca de Dios, está obligado a equivocarse acerca de sí mismo. Si se equivoca sobre el artista, se equivocará también sobre su obra maestra. Si nos equivocamos acerca del alfarero, también tendremos una imagen equivocada sobre el recipiente que él ha hecho. Si estás equivocado acerca de Dios, estarás equivocado acerca de ti mismo. Al multiplicar los hechos científicos por todas partes, los hombres se equivocan porque han dejado a Dios fuera y dicen en sus corazones, no hay Dios. O si hay un Dios, él es un Dios de las matemáticas y las leyes, pero no el Dios que la Biblia dice que es. Amados, todo eso está mal. Y no puedes saber la verdad sobre ti mismo a menos que sepas la verdad sobre Dios. Usted vino de la mano de Dios y va a ir de regreso para juicio o para bendición hasta que aceptes a Dios y lo entiendas y le permitas ser lo que dices ser y creas en ti, a menos que no creas esta verdad y creas cualquier otra cosa, estás creyendo una falsa doctrina. Si crees que eres mejor de lo que Dios dice que eres, estás en un error. Si crees que eres diferente de lo que Dios dice que eres, estás en un error. Tú falsificaste los datos o alguien falsificó los datos y le convirtió a usted en una víctima de la mentira. Cree en ti mismo lo que Dios dice de ti, cree que eres tan malo como Dios dice que eres y que estás tan lejos de él como Dios dice que estás. Luego, cree en Cristo y que puedes acercarte a él tanto como él dice que puedes y acepta lo que dice como verdadero. El pecado no se puede entender hasta que creamos en Dios y en lo que él ha dicho sobre nosotros. El pecado es ese fenómeno intrusivo omnipresente que se encuentra en toda la humanidad y se manifiesta en el odio, la mentira, la deshonestidad, el asesinato, el crimen y la injusticia. Lo que requiere que haya ley, que haya policías, que haya cárceles, que haya horcas, cerraduras y tumbas. Hay quienes niegan el pecado o lo renombran y, por supuesto, eso es falsificar los datos. Hay quienes lo tratarían como una enfermedad, pero de esta forma están falsificando los datos. Dios dijo que el pecado es una violación de la ley, una rebelión contra su voluntad. Dios dice que es una naturaleza heredada de nuestros padres y madres. Dios dice que es un acto contra la fe, el amor y la misericordia de Dios. Dios dice que es rebelión contra la autoridad constituida de la majestad en las alturas. Dios dice que es iniquidad y que es personalmente imputable a todos los que la cometen. Dios dice el alma que pecare, esa morirá. La verdad sobre el pecado siempre requiere que creamos la verdad sobre Dios y sobre lo que Él dice. La verdad que Él es soberano, que Él es santo, que Él es justo. La verdad acerca de nosotros mismos es que somos su creación, pero lastimosamente. Tenemos una imagen caída de lo que Dios pretendía desde el principio. El pecado, por lo tanto, es una rebelión moral. Es responsable de todas las malas decisiones. Mejor creamos sobre el pecado lo que Dios dice sobre Él. O si no, estaremos falsificando los datos. Los datos falsificados en cosas espirituales traen consecuencias más terribles que falsificar datos en cosas materiales. El médico que da un par de píldoras falsificadas a un paciente puede matarlo, pero solamente destruirá el cuerpo. Sin embargo, el predicador que falsifica datos y declara eso como verdad, condenará a sus oyentes infinitamente al infierno más terrible. La verdad acerca de Dios significa que debemos aceptar la soberanía de Dios, su santidad, su justicia, su gracia, su amor y todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Con respecto a nosotros mismos, requiere que debemos creer en nosotros mismos aquellos que una vez llevaron su imagen, pero que ahora están caídos. Si no tienes un concepto correcto de Dios, de ti mismo y del pecado, tendrás un concepto retorcido e imperfecto de Cristo. Es mi convicción honesta y caritativa que el Cristo del religioso promedio de hoy no es el Cristo de la Biblia. Es una imagen distorsionada, una imagen fabricada, pintada sobre lienzo, extraída de la teología barata del Cristo liberal y la persona tímida y suave. Ese Cristo no tiene nada de autoridad, ese Cristo no tiene nada de ira, así como nada del amor y la gracia y la misericordia que tuvo al caminar en Galilea. Si tengo un concepto bajo de Dios, tendré un concepto bajo de mí mismo. Y si tengo una baja concepción de mí mismo, tengo un concepto peligroso del pecado. Si tengo un concepto peligroso del pecado, tengo un concepto degradado de Cristo. Y así es como funciona. Dios es reducido. La imagen del hombre es descompuesta. El pecado es subestimado y Cristo termina siendo menospreciado. ¿Esto significa que debemos ser tolerantes? En realidad, los hombres son tolerantes sólo con las cosas sin importancia. ¿Qué pasaría con un científico tolerante o un navegante tolerante? El religionista liberal simplemente admite que no considera las cosas espirituales como vitales. No es de extrañar que Judas haya dicho las cosas terribles que dijo en su epístola a la iglesia. ¿Te recomiendo que leas el libro de Judas una vez? Ponte en posición de batalla. Atrévete a defender tus convicciones. Atrévete a defender las verdades de Dios. En este horrible día de la llamada tolerancia, los hombres están listos para creer cualquier cosa. No estamos llamados a mostrar siempre una sonrisa ante el fraude y la mentira. A veces estamos llamados a fruncir el ceño y reprender con toda paciencia y doctrina. Amados, debemos contender, pero no ser polémicos. Debemos preservar la verdad, pero no dañar a ningún hombre. Debemos destruir el error, pero sin dañar a las personas. En épocas anteriores, cuando los hombres estaban equivocados, contendían. Y al contender, se volvían contenciosos. En un intento de preservar la verdad, destruyeron a quienes tenían el error. Preservemos la verdad, pero sin embargo, no dañemos a nadie. Judas nos dice, estos sean ellos. Judas 1.19 Compadezcamos de ellos, lamentémonos por ellos, recemos por ellos y lloremos por ellos. Pero, a la misma vez, alejémonos de sus necedades. Pero vosotros, dice Judas en el verso 20, ahora se dirige hacia nosotros y nos dice que hagamos cuatro cosas. Uno, construir. Dice, edifíquense en su santísima fe. ¿Tienes una Biblia? ¿Ahora la estudias? ¿Has leído un libro de la Biblia recientemente? ¿Has hecho alguna memorización de las Escrituras? ¿Has buscado conocer a Dios? ¿O estás buscando en la televisión las verdades que debes creer? Judas dice, edifíquense sobre su santísima fe. No dudo en decir que la mayoría de las oraciones no están en el Espíritu Santo. La razón es que no tenemos en cuenta el Espíritu Santo al orar. Ningún hombre puede orar en el Espíritu, excepto que su corazón sea una habitación para el Espíritu. Es sólo cuando el Espíritu Santo tiene influencia ilimitada dentro de ti que puedes orar en el Espíritu. Cinco minutos de oración en el Espíritu Santo vale más que un año de oraciones imprevistas sin el Espíritu Santo. Sé fiel a la fe, pero sé caritativo con aquellos que están en error. Nunca sientas desprecio por nadie. Ningún cristiano tiene derecho a sentir desprecio, porque es una emoción que sólo puede surgir del orgullo. Nunca permitamos que el desprecio nos gobierne. Seamos caritativos y amorosos con todos mientras nos mantenemos firmes en el amor de Dios. Número cuatro. Buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Verso 21. Busquemos la venida de Jesucristo. La misericordia del Señor Jesucristo en su venida. ¿No es maravilloso que su misericordia se muestre en su venida? Su misericordia se mostrará en ese momento, como lo hizo en la cruz, como lo hace al recibir a los pecadores, como lo hace al cuidarnos pacientemente y se mostrará en la venida de Jesucristo. Entonces, Judas nos dice, de algunos tengan compasión y a otros salven sacándolos del fuego. Odiando incluso en la prenda manchada por la carne. Verso 22. Estamos llamados a ganar a otros. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar a otros para Cristo. Salvarlos del fuego. Toda su vida, John Wesley se refirió a sí mismo como una marca arrancada de la quema. Nunca se llamó a sí mismo de otra cosa. Sabía que estaba ardiendo con las ardientes llamas del infierno antes de que Cristo los sacara del pozo de fuego y extinguiera el fuego de su propia carne. Y Wesley en ese momento fue convertido. Y cuando Wesley fue convertido, nunca se atrevió a levantarse y pensar de sí mismo como un gran hombre de Oxford o un gran genio. Siempre se consideraba un carboncillo, una marca arrancada del fuego ardiente. Esperemos la venida de Jesucristo. Busquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el viejo tejedor de seda, Gerard Terstigen, dijo sobre el Señor en su himno Aceite y Vino. Él dice, Hay un bálsamo para cada dolor, una medicina para todos los dolores, y la encuentra sólo aquel que vuelve a la cruz, y sigue con ella al día siguiente, y sigue adelante hasta el día de la gloria y el salmo con su Señor. Cuando haya arpa y palmas y le digan bienvenido a casa, mientras tanto permanece en las amadas manos de su Salvador, y en su corazón reposa, y hay consuelo para él siempre, y él pone su cabeza sobre el pecho de su Señor. Eso es lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 11.26 Vosotros estáis amenazados de muerte hasta que él venga. Algunos de los viejos santos de antaño llamaron al servicio de comunión la medicina de la inmortalidad. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? 7. Renunciar al mal, renunciar a los conceptos liberales acerca de la Biblia, renunciar a la iglesia muerta, renunciar a aquellos que han elegido caminar en la sombra baja de la vida cristiana. Atrévete a luchar, sin ser polémico, atrévete a preservar la verdad sin lastimar a las personas, atrévete a amar y ser caritativo. 8. Pongamos nuestra barbilla un poco más arriba y nuestras rodillas un poco más abajo, y miremos un poco más al trono de Dios y a Jesucristo, quien se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso. 9. Seamos valientes pero tiernos, severos pero amables, y oremos en el Espíritu Santo, y mantengámonos en el amor de Dios, fortaleciéndonos en la fe más santa, y ganemos a todos los que podamos hasta el día de la gloria y de la alabanza. Frederick William Faber, en su poema Fe de Nuestros Padres, dice, La fe de nuestros padres, que viven quietos a pesar de las mazmorras, el fuego y la espada. Oh, como nuestros corazones laten de alegría cada vez que escuchamos la gloriosa palabra de Dios, la fe de nuestros padres, que nos llamaba a esforzarnos para ganar a todas las naciones para el Señor, y a través de la verdad que viene de Él, todos seremos verdaderamente libres. La fe de nuestros padres, aquella que amaba a los amigos, a los enemigos, en toda lucha, y predicaba en amor, ya que el amor sabe cómo utilizar palabras amables, junto con una vida virtuosa. La fe de nuestros padres, era una santa fe, y esa fe nos llamaba a ser fieles a ti hasta la muerte. Es un placer, como siempre, poner a disposición de todos ustedes estos hermosos sermones que bendicen mi vida, y estoy seguro que bendice la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. ¿Qué les parece si terminamos esta reflexión de la palabra con una oración? ¿Inclinamos nuestros rostros? ¿O si estás en un lugar público, adopta una posición de reverencia a Dios y le decimos gracias Señor? Gracias Padre, porque el día de hoy nos has mostrado la urgencia que es, Padre Celestial, declarar tu verdad, tu verdad que se encuentra en tu palabra, una verdad que es, Padre Celestial, irrebatible, una verdad que es Señor eterna, una verdad que no cambia, una verdad que es poderosa, la verdad misma que salvó nuestras vidas. Gracias Señor, porque mientras más te conocemos, más asimismo descubrimos quiénes somos nosotros. Gracias Señor, porque a través de tu palabra vemos la grandeza de tu Hijo Jesucristo, y la obra preciosa que hizo por cada una de nuestras vidas. Y como predicadores Señor, debemos declarar tus verdades, debemos amar tu verdad, para que cuando nos paremos en el púlpito, la prediquemos de forma completa, de forma total, porque ella tiene el poder de levantar a los muertos espirituales. Solamente ella puede hacerlo, no nuestra elocuencia, no nuestra buena oratoria, solamente es el poder de tu palabra que transforma vidas. Ayúdanos a entenderlo a diario, en cada momento en el cual ejerzamos Señor, la predicación, la evangelización, que confiemos únicamente en tu poder a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo sea guiándonos en nuestro ministerio. Padre, hoy lloro por cada persona que esté escuchando este mensaje, que sea esta enseñanza Señor guardada en su corazón, para ser practicada. Transforma su vida a diario, su corazón, limpia Señor su corazón en este momento. Gracias Señor te doy, por este momento de reflexión en tu palabra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy, sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones, hacen que este tipo de material, se difunda por toda la plataforma de YouTube, y muchas más personas, puedan llegar al conocimiento del Evangelio, por medio de las escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina, y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo, y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente, y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.